Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un video más. Para quienes no me conocen, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Simón Gómez y los invito a que se suscriban por aquí abajo si es que no me conocían previamente, ya que en este canal tenemos más de 180, 190, tal vez, videos hablando sobre temas financieros, sobre todo tarjetas de crédito. Si es que es algo que les guste, por favor, consideren dejar un like, un comentario y, por supuesto, su suscripción vendría bastante bien para el crecimiento de nuestro canal. Muchas gracias. Por favor, recuerden que no obstante, yo no soy un acceso financiero y todo lo que digo acá es basado en mi opinión personal. Antes de continuar con el video, un breve anuncio que he estado haciendo en los últimos videos. Recuerden que estamos a punto de llegar a los 25.000 suscriptores. Muchísimas gracias por eso, by the way. Y vamos a hacer un especial de 25.000 suscriptores en vivo viendo sus colecciones de tarjetas de crédito. Si son nuevos por acá, no se preocupen que ya les explico de qué se trata esto. Es una dinámica que ya hemos hecho dos veces en el pasado. Cada vez que cumplimos una meta nueva, 5.000 suscriptores. Esto lo empezamos a hacer a partir de los 15.000 suscriptores, en donde a través de nuestro grupo de Telegram de acceso completamente gratuito, por si se quieren unir el link que está en la descripción, me buscan a mí y en privado me mandan una foto de la colección de sus tarjetas débito, crédito, la tarjeta tu llave, la tarjeta cívica, la tarjeta del Club Cafá, Melgar, lo que sea. Lo que sea que quieran incluir ahí está bien. Por supuesto que con todos los datos debidamente tapados. No sé cómo harán ustedes para taparlos. Si digitalmente, físicamente le ponen un papelito, una cinta, lo que sea, pero que estén tapados los datos, por supuesto a mí no me interesa. O sea, simplemente que esté todo tapado. Lo que nos interesa es ver cómo cada quien maneja sus colecciones. Hay gente con colecciones grandísimas, hay gente con colecciones chiquiticas. La idea es simplemente ver y esta vez hacerlo en vivo. Las veces pasadas fue a través de videos como este que están viendo en este momento. La próxima vez quiero que sea una transmisión en vivo para que podamos acompañarnos, hacerlo largo, que duran unas 2, 3 horas y estar viendo ahí todas las colecciones, parcharnos el rato. Nada, chévere celebrar los 25.000 suscriptores con ustedes. Ahora sí, continuemos con el video. Qué pena todo eso tan largo. El día de hoy seguimos con línea de tarjetas premium. Y también quería hablar de algún banco del que no haya hablado lo suficiente. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del banco GNV Sudameris y de su tarjeta Visa Signature. Ya habíamos hecho de la Mastercard Black. Entonces, el GNV Sudameris ya con esta tendríamos las dos tarjetas más altas que ofrecen. Si quieren que hablemos de alguna otra tarjeta del GNV Sudameris, por favor, díganme cuál en los comentarios. Si hay algún otro banco del que no hayamos hablado lo suficiente, también déjenmelo saber en los comentarios. No necesariamente tiene que ser de tarjeta de crédito. Si quieren preguntarme de cuentas de ahorro y demás, también déjenme saber en los comentarios. Y yo todo eso lo estoy teniendo en cuenta. Vamos ahora sí a la página del banco GNV Sudameris con su tarjeta Visa Signature. Me parece una tarjeta bien clásica, bien bonita. Digamos, hablando solo del tema del diseño. Me gusta el logo que tienen ellos, como lo ponen ahí. Me parece una tarjeta como de las más sobrias. A veces bancos como Itaú me parece que tienen como demasiada información. Esta me parece como sobria, elegante. Me gusta, parece bonita. Si alguno de ustedes la tiene, por favor, envíela para que la veamos dentro de las colecciones. Creo que nadie nunca ha mandado una tarjeta del GNV Sudameris a estas dinámicas que hemos hecho. Tarjeta de crédito Signature dirigida a clientes del segmento GNV Premier y o clientes de harto perfil que por sus condiciones requieren una oferta especial de beneficios y servicios exclusivos. Entonces veamos estos beneficios. Acceso a más de 1.200 salas VIP alrededor del mundo sin costo. Entonces vamos a ver cuántas entradas nos dan, porque eso tiene un asterisco ahí. Tazas preferenciales, o qué tan preferenciales serán, porque hoy en día las tasas están muy, muy altas. Uso nacional e internacional. Acumulación de puntos por las compras realizadas en el programa Gane Puntos, Gane Premios. Las compras nacionales, pago en impuestos, avances de internet y oficinas pueden ser diferidas entre 1 y 36 meses. Compras internacionales y avances serán diferidas automáticamente a 36 meses. Por lo general son a 24 meses, entonces me parece que esto está elevado. Posibilidad de abonar parcial o totalmente al saldo de una compra específica en el momento que lo desee, después de haber realizado el pago mínimo mensual. Exclusivo en red de oficinas. Esto no es tan chévere, se debería poder hacer por internet. Avances en efectivo por el porcentaje establecido por el banco. Pago de servicios públicos y privados. Posibilidad de tarjetas de crédito amparadas para padres, conyugueo, compañero permanente e hijos. Posibilidad de parametrizar el uso de su tarjeta a través de nuestra banca virtual. Facilidad para realizar pagos a través de los canales dispuestos por el banco. Posibilidad de realizar compra de cartera, tarjetas de crédito de otras entidades con tasas preferenciales. Disfrute los privilegios de la franquicia Visa. De eso ya hemos hablado un montón de la franquicia Visa. ¿Y dónde están los asteriscos aclarados? Exclusivo para clientes Premier. Ok, eso solo son los asteriscos. Pero quiero ver cuántas salas nos dan. ¿Cuántas salas VIP nos dan? Eso debe estar en el tarifario. Vamos a ver primero las tasas. Para tarjeta de crédito recuerden que estemos en el mes de noviembre de 2022. Si están más bajas porque ya estamos como en 38 y pico para la tasa de usura. Entonces que esté en 37.19 es un poco poco más bajo. Pero digamos que la diferencia no es mucha. Pero de todas maneras pues en comparación a demás bancos, a la mayoría de bancos. Digamos que si tienen una tasa preferencial. Entre comillas. Nos dice entonces que la cuota de manejo aquí dice esto es paquete de servicios. Entonces dice cero. Acá dice segmento GNV de Sudamerica. No aplica esta tarjeta para ese segmento. Y para el segmento plus 60 mil pesos. Me parece que es alto, pero no dice si es trimestral o mensual o qué. O sea, en verdad no nos están contando eso. No dice si es trimestre anticipado o mes vencido. Ah, mentira, perdón. TV es trimestre vencido. Entonces una cuota de manejo de 20 mil pesos al mes promedio. No está mal. No está mal. No me parece que esté mal. Pero la Mastercard Black creo que no tiene cuota de manejo. Entonces pues como una vaina ahí. Entradas a salas VIP Visa Airport Companion. El costo de la entrada es de 32 dólares. Pero vean esto. Eso tiene un numeral ahí. Numeral 5. Vamos a leer el numeral 5. Aplica para tarjetas de crédito Visa Platinum y Signature. Los clientes GNV Premier con tarjeta Visa Signature tienen 75. 75 entradas sin costo al año. 75. Mi tarjeta. Mi tarjeta Signature. ¿Dónde está? La tenía por aquí hace dos segundos. Mi tarjeta Signature del Banco de Vivienda. La Lifemail Signature. Esperen, le tapo los numeritos. Esta de acá. Esta que ven ustedes acá. Esta Signature de aquí. Me da cuatro entradas al año. Con Dragon Pass. Y la GNV Sudamérica. Da 75. 75 entradas gratis al año. ¿Por qué no soy cliente de Sudamérica? ¿Qué es esto? O sea, 75. Próximamente tengo un viaje internacional. Entonces es posible que haga un video entrando a una sala VIP. No lo sé aún muchachos. No lo sé aún. Bueno amigos. Eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Dejen saber en los comentarios que quieren ver. Si quieren ver lo de la sala VIP. Intentaré hacer lo posible por grabar ese video. Y nos vemos a la próxima. Chao.